Uno de los nombres en la lista de los extranjeros acusados por el gobierno de narcoterrorismo y de provocar la violencia en el departamento de Santa Cruz es el de Martín Cernaponce. ¿Quién es este personaje? Nosotros se lo presentamos. ¡Tupajamaru! ¡Vive! ¡Vuelve! Así se presentaba Martín Cernaponce después de la liberación del empresario Samuel Doria Medina. Tenía apenas 18 años cuando el movimiento revolucionario Tupajamaru del Perú lo convirtió en el custodio del secuestrado a principios de noviembre de 1995. 45 días después Doria Medina fue liberado después de que su familia pagara cerca de un millón y medio de dólares. Es que los rebeldes no están dispuestos a dar marcha atrás. El dinero sirvió para financiar parte del operativo de toma de la embajada de Japón a Lima con cientos de rehenes en su interior en diciembre de 1996. Modesto, como era conocido Cernaponce en el grupo terrorista, fue sentenciado a cumplir 20 años en prisión en Chonchocoro por secuestro, extorsión y asociación delictuosa. En 2004, cuando había cumplido casi la mitad de su condena, recibió el beneficio del extramuro. Porque lo han botado a un basurero después de haberlo dado una golpiza. Debía presentarse tres meses después con el aval de dos mujeres, ambas ligadas al movimiento socialismo. Uno de ellos hoy ya no está con nosotros, el ex senador Peredo, uno de sus grandes. Otro, una de las funcionarias de diputados, no recuerdo el nombre en este momento, pero cercanísima a Gabriela Montaño. No apareció hasta enero de 2012. Fue capturado y trasladado esta vez hasta el penal de San Pedro. En diciembre de 2013, Cernaponce volvió a obtener libertad condicional. Desde entonces no se había sabido de sus actividades. Su hermano, el señor García Linera, que trabajaban de manera estrecha. Y este tiene una relación directa con el señor Oscar Martín Cernaponce. Que a la vez era una persona que se encontraba a cargo de la campaña política de dos personas en la ciudad de Santa Cruz. Esa gente liberó a Cernaponce, que después fue la mano derecha de Raúl García Linera. Para eso han liberado, para hacer crimen organizado en nuestro país, para hacer narcotráfico en nuestro país. El gobierno anuncia que pedirá su búsqueda y captura a las autoridades peruanas y a las de otros países donde pudiese estar oculto.